¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo estás el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque estoy aquí de nuevo en PKXD. El día de hoy ya salió la nueva actualización del nuevo mini juego de moda que está épico. Está que arde, está que quema. Aquí estoy en mi casa moda mostrándoles un poco esta bellezura de casa. Vean esto, cuando me subo aquí me empiezan a fotografiar. Dios mío, esto está épico, esto está demasiado cool. Me parece que esta actualización está súper chévere. Ok chicos, entonces lo primero que vamos a hacer es corriendo de puntitas. Vean esto, vean a la Nala cómo camina, cómo camina, cómo desfila, cómo camina, cómo desfila. ¡Qué guapa que está la Nala! El día de hoy vamos a estar enfrentándonos a varios participantes en el desfile de moda más épico de PKXD. ¿Qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar creando outfits creativos, imaginarios, súper chulines para ver quién gana. Y todavía me van a acompañar el día de hoy porque este mini juego está épico. En alitos hermosos, vean esta maravillosidad. El juego Fashion Star ya está disponible para todos ustedes para que podamos jugar y divertirnos. Adicional a esto también tenemos a la mascota. Vean esto, vamos a comprarla. Will Pet es una mascota exclusiva, no la había comprado, no había tenido el privilegio de comprarla. Pero ahora sí, me voy para acá y vamos a buscar a nuestra mascota maravillosa que está por acá. Es un pavo real Aurora, así se ya. Ah no, este no es, este no es, disculpen, disculparán. Creo que es, ¿dónde estás amigo coqueto? Es uno que debe estar por acá, por acuya. Aquí está, mascota comodín. Vean esto, qué bonito que es. Está muy hermoso, mírenlo cuando lo cargo. ¡Wow! ¡Qué bonitísimo! Con esta mascota puedo hacer mi desfile. Pero vamos a guardarla un momentito porque voy a estar participando y quiero ganarles a todos. Recuerda que si te gustan los videos de Nalita la guapa, chonguísima, pégate un súper, súper, hiper, mega like, suscríbete a este canal y sígueme en Instagram como NalaGamerYete. Ok, ahora lo que vamos a hacer es jugar y competir en este estupendo desfile de moda. Lo que vamos a hacer es, vamos a entrar acá y vamos a esperar a los jugadores. Ok, chicos, y ya hemos entrado al juego. Vean esto. Ok, lo que entiendo es que en cada espacio, en cada cuarto, te indica lo que hay. Aquí hay cabellos, aquí antiojos y rostros, aquí audífonos y gorritos, polla camisas, pantalones. ¡Vean esto! Nala dice aventura espacial. Ok, tenemos que buscar y hacer todo más rápido que todo el mundo. Una aventura espacial como es. Aquí te ponen todos los outfits y todas las cosas maravillosas. Tú tienes que hacerlo todo muy bien como una aventura espacial. Yo creo que aquí no hay nada. En la parte de las camisas lo que voy a hacer es buscar como una armadura, una cosa. Vamos a ver si por aquí hay algo que sea como espacial, cibernético, astronautico. ¡Qué raro, qué raro, qué raro que no haya armaduras y cosas así! Vamos a darle a este, vamos a ver y vamos a irnos corriendo, chicos. Tenemos 174 de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es buscar. Vamos a ver qué hay aquí. Este es un caminado. Vamos a ponernos un color porque, amigos míos, estamos pero pálidos. ¡Vean esto! Vamos escogiendo en cada sala, en cada cuarto, en cada habitación, todas las cosas maravillosas que hay aquí. ¡Vean esto! Ok, este dice aventura espacial. Nosotros, como somos inteligentísimos, tenemos que buscar algo que parezca de astronauta. Aventura espacial. Dios mío, pero es que no hay más nada. Ok, aventura espacial. Vamos a seguir. Ok, la parte de la camisa y el pantalón. Vamos a buscar otra, otra cosa. Vamos a ver qué más hay, qué más hay aquí que sea espacial del espacio cibernético. A ver, a ver. Un pantalón que sea del espacio. Puede ser, yo creo que esta falda está bien. Puede ser un poco del espacio. Vamos a ver, vamos a ver si ganamos y qué punto asumimos vamos a tener. Ok, vamos, estamos bien de tiempo. Este juego está épico, chicos. Ha salido el día de hoy esta actualización maravillosa. Y aquí te van diciendo cómo te tienes que vestir. Y es como una competencia. Ver el que hace el mejor outfit va a estar ganando. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar muy bien, muy bien, muy bien. Ok, yo creo que esta me va súper bien. Ok, vamos a buscar un cabello, unos zapatos y una cosa que me haga ver más espacial. Ok, a ver, a ver. Los antiojos están por acá. Los gorritos también, pero creo que aquí no hay más nada. Vamos a buscar los antiojos por aquí, por este lado. La carita, toda la cosa del espacio. Ok, ok, ok. Ok, vamos a ver del espacio, busquemos, sigamos buscando mascarillas. Mascarillas que nunca. Ok, del espacio, lentes, antiojos, caras. Ay, no, yo me voy a quedar... ¿Qué cara es esta? Me voy a poner esta por lo menos. Bueno, estoy brava, estoy molesta. Y voy a buscar estos, estos antiojos. ¡Si parezco del espacio! Me quedan 54 segundos y no tenemos pelo. Vamos a buscar un pelo. Un pelo que parezca del espacio. Un pelo que parezca del espacio. Veamos. Un cabello así, astronautico. Ay, chicos, yo creo que cualquier cabello puede ser. Pero bueno, yo me voy a poner ahorita este. Me faltan los zapatos y me quedan 33 segundos y todos están corriendo y correteando por ahí. Vamos a buscar unos zapatos que sean aventura espacial. Chicos, yo creo que estos. No hay nada más espacial que las estrellas. Vamos a ver, vamos a chismear por acá. A ver si hay otra cosita que podamos tomar y vernos más del espacio. Chicos, si quedan 10, 9, 8, 7, 6. Yo me voy a quedar sin guantes y me voy a parar aquí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veamos. Ay, chicos, se cierra el telón. Y vamos a ver todos los participantes. Mia, Pink, Espartor, Dona, María, PM y Nalita, la guapachonca que se quedó bailando. Vota por el estilo más novedoso. Ok, ¿quiénes votan? Tienes 18 segundos para votar. Pero ¿quién vota? Vamos a ver. Yo voté por Marina, PM. Bueno, aunque, aunque Mia, Pink, me gusta más Mia, se salió. Entonces, María, PM, esta. Vamos a ver quién me da puntuación. Vamos a ver. Eligiendo a los ganadores. Chicos, yeah, ha habido un empate. No puede ser, ha habido un empate. Porque Marina y yo estábamos totalmente lindas. Esto está épico, chicos. Esto está épico. Entonces, puedes comprar, mira esto. Puedes comprar todo lo que te acabas de poner. Entonces, mire, aquí está. Ay, guau, qué belleza. Y le das para atrás. Recibes porque te dan unas estrellas de Fashion Star y te dan 360 monedas. Y las tomas. Este juego. Este juego me parece increíblemente maravilloso. Dime qué opinas tú. Aquí podemos comprar Pet Pot del Festival de la Moda. Dime tú qué opinas. ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece de esta nueva actualización? A mí la verdad que me encanta. Y hay cosas tan bonitas y tan maravillosas. Ese juego está estupendo. Porque te puedes divertir un montononón compitiendo con los demás. Aquí en la mochila te quiero enseñar cositas que hay que son súper lindas. Adicional a esto tenemos, vean esto, ya te voy a enseñar. Tenemos esta cartera que buta mucho confeti. Vean esto. La Nala es súper star. Súper, súper fashionista. Y me encanta un montononón pertenecer a esta actualización de Pekakiste. Esto está épico. Esto está increíble. Dice, este evento te dará que hablar. Entonces aquí te metes. Y bueno, aquí tienes las ofertas de todos los trajes y todas las casas. Y la mascota exclusiva de esta temporada. Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita, pégate un súper duper hiper mega like. Suscríbete a este canal y síganme en Instagram como NalaGamer. Si te gustó este video de haciendo una competencia de moda, déjame saber en los comentarios. Y atrévete tú también a hacer una súper duper hiper competencia de la moda. ¡Chao, chao!